Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos así Despierta, mi vida despierta, mirá que ya amaneció Que a los panarios cantan, la luna ya se me dio Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme